El novato de la Grandes Liga, O'Neill Crew, por fin hizo su debut en la pelota dominicana con los tigres de Ilysel, luego de este desafiar a las águilas ibaeñas y decir que no quiere saber de los fanáticos aguilucho porque son muy bocón, este decidió viajar a Santiago para hacer su debut ante su equipo rival, las águilas ibaeñas, pero realmente no le fue muy bien al espigado O'Neill Crew, quien es uno de los jugadores que golpea más fuerte la pelota en la Grandes Ligas, pero en su debut frente a Águilas ibaeñas estuvo buscando volarse la bala del estadio Cibao, pero no pudo y fue perreado por el mismo Younesky Maya en este partido que salieron victoriosa las águilas ibaeñas empatando la serie con los tigres de Ilysel a 4 juegos por 4. Cabe destacar que el guerrero Younesky Maya se dio por el pecho y perreó y le dijo que aquí no a O'Neill Crew, donde este solo se queda mirando fallando buenos turnos con corredores en posición anotadora. Sin más preámbulo, quiero mostrarte el debut completo de O'Neill Crew frente a las águilas ibaeñas y quiero que me dejes en los comentarios si podrá O'Neill Crew tomar venganza en el futuro de este perreo que le hizo Younesky Maya. Bendiciones. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Strike le canta en el primero O'Neill Crews. Llegó a los tigres del Liceo y procedente de los gigantes del Cibao. Original de los toros del este. Starkas le midió en grandes ligas el disparo más fuerte para un torpedero y el batazo más rápido también de salida. Así es. Fue escogido, dije Toros, por los leones del escogido. Los leones lo cambiaron a los gigantes y de los gigantes pasó a los toros y de los toros a los tigres por Russell Herrera. Ya ha estado con cuatro equipos de la Liga Dominicana en un ratito. Dos bolas, un strike la cuenta para O'Neill Crews. En primera Ramón Hernández no hay out. Espera turno Alex Cole, el guardabosque central. Información de Ochoa. Nombre que construye. Hay que decir que con los toros nunca se puso el uniforme. Sí ha tenido actuaciones breves con leones y gigantes. Entonces vino Liceo desde los toros. Así es. Fly altísimo por el bosque derecho. Jairo Muñoz captura para el primer alba. Jairo Muñoz. Nos vamos a la primera del cuarto. Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Presenta a los tres primeros. O'Neill Crews, Alex Cole y Miles Mastroff-Woney. Santana. Ya tiene el conteo de una bola, un strike. El bateador O'Neill Crews. Quinto bate y designado. Está debutando. Falló con Fly al Rai en el segundo. O'Neill Crews. Primero del cuarto. Juego sin carreras. Strike cantado. El segundo vino con rompiente. Ahora por fuera. Maya. Una bola y dos strikes. Que no te ponche la acidez. Tómame para Sol. Mamey. Búscala en tu farmacia favorita. Esa línea de Jairo salió a 99 millas por hora. Llevaba, llevaba. Tremenda tabla de Muñoz. Pero ya tú describiste la situación. Fly por la parte izquierda. La bola va en foul. No bate de foul. Tómate un evital. Evital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Esperando turno, Alex Cole, el guardabozque central. Información de Ochoa. Nombre que construye. Una bola y dos strikes para O'Neill Crews. Hablando de Pittsburgh, firmaron a Carlos Santana, Kevin. Sí. Poco menos de 7 millones de dólares. Se para el conteo 2 y 2 para O'Neill Crews. Creo que es un buen contrato ya para un jugador de cerca de 36, 37 años. Sí. Para aportar su experiencia, su control de la zona de strike. Un equipo que tiene una serie de jugadores jóvenes interesantes. Cruz a la cabeza de la lista. Pero también Brian Hayes, Brian Reynolds, entre otros. Lanzamiento de 2 y 2. Paule atrás. No bate de foul. Tómate un evital. Evital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Y escúchenlo de esa franquicia. Mayor cantidad que le garantiza a un agente libre. Desde Daniel Hoxson. Sí. 11 millones a Daniel Hoxson. Hace ya unos 4 o 5 años. 2 y 2 para O'Neill Crews. Estamos abriendo el cuarto episodio. Yunesquimaya contra Steve Moyer. Mañana las águilas visitan a los leones en el Quisqueya Juan Marichal. Tendrán actividad aquí otra vez el martes. Martes. Randal Delgado tendrá su primera presentación de la temporada mañana. 3 y 2. Miren la reacción de Maya. Vamos a ver la repetición del Picheo. Estaba en la frontera. 3 bolas. 2 strike para O'Neill Crews. Yacho Espigado. Atlético. Chapotensi en su brazo. O'Neill Crews. Picheo de 3 y 2. Svecca. El tercero. Se lo tomó Cruz solito para el primer año. Muy pronto Arroyo Gurabo tendrá ciclovía, anfiteatro, parque de salud y áreas verdes. Era un espacio saneado para Santiago. Construye el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa. Bueno, Maya se mantuvo martillando la zona hasta que finalmente consiguió ese strike ahí. Un lanzamiento que estaba... Hay dos outs. Bases limpias. Una por cero ganando las Águilas. Por detrás del bateador este picheo de Frank Germán. Pero además de ese ejemplo de las estrellas, si nos vamos a grandes ligas, ahí es que hay casos. Ah, claro. Los cachorros, los medias rojas de Boston. Equipos que están ahí y no han ganado nunca ya con muchísimos años. Dos bolas sin strike para O'Neill Crews. Detrás Alex Cole. Información de Ochoa, nombre que construye. Foul, primer strike. No ate de foul, tómate un evitar. Evitar el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma, dormirán y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Tiene cuenta de dos bolas, un strike con O'Neill Crews contra el relevista Frank Germán. Sustituyendo a Juneski Maya. Amaya está ganando el partido. Abanita, dos y dos. O sea, llegó a 97 millas por la esquina interior ahora y pasó a O'Neill Crews. Que no te ponches la acidez. Tómame para Sol, Mamé. Búscala en tu farmacia favorita. Dos bolas, dos strike, dos out. Bases limpias en el sexto de los Tigres. Y seis con cuatro hits, las águilas con dos. Aquí viene con su oferta. Lo bailó con swing. Le tiró el peñón otra vez. Terminó la entrada. La asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te presenta el resumen del INE. En contabilidad de pre-primaria, uno, dos y tres. Ayudado Germán por esa gran jugada de Cepedes en el leque. Ya jugador a cinco entradas y media. Águilas, una por cero frente a los Tigres. Pizarra linda. Pizarra en el segundo. Ponche sin tirarle en el cuarto. Ponche abanicando en el sexto. Hay que buscar la zona. Hombres en primera y segunda. No hay out. Segunda mala. Estaba cerca esa. El hombre del home representa el empate. No hay out. La bola rápida corriéndose hacia la esquina interna. Y lleva en la zona. Y Manny García sale ahora a conversar con Rodríguez que está molesto. Y usted quiere. Ahí está Hernández. Se ha metido en una emboscada aquí el derecho Richard Rodríguez. Strike le canta en el primero. Vino por el centro la rápida de Rodríguez. Lanzador con mucha experiencia en grandes ligas. Y con mucha experiencia en este béisbol. Dos bolas. Un strike right out. En segunda, Ronnie Mauricio. En primera, Ramón Hernández. Strike le canta en el segundo. Dos y dos. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprasol Mamey. Busca tu Omeprasol Mamey en tu farmacia favorita. Vamos a ver si sigue utilizando su bola rápida. Ahora va a depender de la localización mucho también. Y esa es la clave con Rodríguez. Que él pueda localizar esa bola rápida. La peló de foul. No bate de foul. Tómate un error. Inicio del octavo. Cuatro a una ganando las águilas. El Lisey ahora pegado. Siete hits. Lanzamiento de dos y dos. Fly altísimo por el jardín derecho. Puede el center. Puede el ray. Y es Kate Gora que se mete en la zona del susto. Captura. Va para tercero y corredor de segunda. Llegó en pisa y corre. Quedan hombres en las esquinas. Comunado. Fly fácil. Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Profundo el batazo pero altísimo. Y por eso Gora la siguió todo el camino. Y Cruz fíjense que se reacciona molesto con él mismo. Prácticamente tuvo que llegar al borde de la zona de advertencia Cora. Para capturar ese batazo. Ray centerfield. Mauricio sin problemas. Avanza al antesano. Quiere batear ahora Alex Cole. El guardabozque central. Sexto bate. Información de presidente. El guardabozque central. El guardabozque central.